¡Gracias! 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 Y yo, no supe lo que quería Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día ¡Gracias! Y es por encima Por encima número 8 Y de la mansión Está bien esto, blablón, deja que te cuenten Que resuelto a los lugares Donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto Cuando alguien te menciona Y se quedarme callado Y le digo a esa persona Y yo Ser el amor de su vida Yo disfruté sus cariñas En su primer beso Fue mío y fue mía Y yo, yo entre tus brazos dormía Yo le arrancaba su risa mientras le cantaba Canciones bonitas Y yo, no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Y tú sabes que llegó Por encima Sabor Dale mami A ver amor, a la canción Mami Y yo, yo en el amor de su vida Yo disfruté sus carichas y en su primer beso Fue mío y fue mía Y yo, yo entre tus brazos dormía Yo le arrancaba su risa mientras le cantaba Canciones bonitas Y yo, no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar ¿Cuándo fue esa vaina? Ese maldito día Por encima Guajidero Mambo 720 Sabi Me acostumbré La mansión Soy bailador Vamos aquí Y es por encima ¡Soy bailador!